Un día 28 de enero, ¿cómo me llega esa fecha? A Don Lamento Quintero, lo seguía una camioneta, iban con rumbo al salado, tomas a dar una vuelta. Pasaron el carizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, lo seguió una camioneta. Lamberto son viento mijo, pa' que son las metralletas. Ok, todos listos, a unos a la puerta de entrada. Fueron dos R-15, ahí dejaron a muerto, tienen mi voz del aperto, quisiera que fuera muerto. Pero señores, es cierto. Y aparece hoy, cruzando el puente, de matamoros, corrompada y hermoso. Son paredes, sus paredes y sus ríos, y los cantares de los pájaros hermosos. Adiós Estados Unidos, me despido, y tus piezas y tus artes tan preciosos. Tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó, por no saberme comprender. Ándale compadre León Vargas, el que viene de Chicago Illinois. Adiós Estados Unidos, me despido, y en tu piezas y tus artes tan preciosos. Tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó, por no saberme comprender. Ándale pues ahí quedó, mis compadres del grupo emisor, oiga, con esta rolón. Y a decirte adiós, María. Llevo en mi pecho un dolor, sé que por le no eres mía. Hoy un show contra el destino, tendré que olvidarte un día. Hoy sufriendo por tu amor, de tu belleza gualarde. Lamentaré con frecuencia, a verte contra el destino. Por acá el remolque que está en la parte de atrás, hay que moverlo. Van a bajar todavía ejemplares. Remolque, por favor. No pienses que soy cobarde. Hoy sufriendo por tu adiós, hasta nunca, Dios María. Fui muy feliz con tu amor, cuando en tu brazo dormía. Y en este fue mi castigo, tu hermoso, tu amor María. Amén. 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 Hacia el centro del ruedo para que o se vengan arrimando acá de Cerrado también. Son las diez de la mañana, voy saliendo de mi pueblo. Mi madrecita está triste, porque no sabe si vuelvo. Voy a jugarme la vida en ese gran jalipeo. Los toros del garamuyo, a los mejores jinetes, les han quitado el orgullo. Los tiene mucha gente, es una gran competencia entre toros y jinetes. Amárreme las escuelas, por mí no tengan cuidado. Y metan a los cajones, anto los más enviados. Vámonos a los cajones. Y metan 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 a los cajones. Ves, por favor, quiero tenerte aquí a mi lado Y yo te prometo que dejaré de andar tomando Tú me dijiste que muy pronto volverías Pero me viste y yo vivo en las cantinas Ese dolor, yo no puedo soportarlo Porque esta ausencia mi corazón le está matando El tiempo se le está viniendo encima, así que vamos apresurando el paso Ahí lo tenemos, grande jinete que el día de hoy El día de hoy hace presencia y representa a Rancho el Campesino ¡Todo listo! ¡Vámonos! ¡La primera! ¡Mire nomás! ¡Cómo! Ahí está volando ya la tejada por el aire Se llama Carlos Sánchez, se llama el rey pobre Es el equipo de Rancho el Campesino Así lo maneja, así lo monta, así lo mueve ¡Es Carlos Sánchez! ¡Tenga cuidado! ¡Y anda una escuela de afuera! ¡Una escuela suelta! ¡Venga payaso! ¡Venga lazadores! ¡Exacto! ¡Venga el aplauso bonito! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Ah, tremenda montonona! Con esto iniciamos mi gente bonita Con esto iniciamos Carlos Sánchez, el rey pobre Adiós, adiós Adiós, adiós Y esa mañana estando lejos me arrepiento de ese amor Adiós a vos Y la distancia nos separa y decida por los dos Adiós, amor Que fuimos todos los que dos enamorados pueden ser Por eso, amor Te digo adiós Amaneció Y el tren se marcha y la estación del pueblo cancino se ve Y recordé A los gorriones que jugaban Al amor sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que soñamos Y que no pudieron ser Amor, me voy Adiós, adiós Aquí nos soñan ¡Vaz alright! A televizor A veces Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Y hoy se le están acordando De mi jefecita santa Las cuatro de la mañana Pero eso a mí no me espanta Si llego y no está contenta No le pego a la piñata Y si le encuentro dormido De un sorda, sola, despierto Y caliente las de harina Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas Que ni conozco Arriesgando de aquel Me asalto, pelado, bañoso Qué barbaridad Ella echaba de lo peligroso Y él lo va a negar Y tocó una chulada de foso Andale, pelado Ahí el toro listo y preparado Ya con corneras, ya con almohadilla Cinco minutos, dos personas que le ayuden Y puerta libre ¡Aboros! Este rancho la vuelta Es la poderosa su toro Y amado diamante Ahí está trabajando ¡Ahí está el jinete! ¡Tenga cuidado! ¡Ama, sí, se le bonito! Rubén Sánchez lo trabaja ¡Rubén Sánchez! ¡A bordo! Rubén Sánchez Y el diamante se defiende El diamante hace presencia El rancho la vuelta La poderosa ¡Ahí lo tenemos! Él lo está consumiendo ¡Aguántele! Se le está aflojando ¡A la escuela, la escuela! ¡Así terminó! ¡Tenga cuidado, payasitos! ¡Lazo cabecero! ¡Perfecto! ¡Tenga cuidado! ¡Ay, Dios eterno! ¡Oh, vaya de toro diamante! ¡El aplauso! El aplauso para Rubén Sánchez El aplauso para este torazo llamado diamante El aplauso para Rancho La Huerta Tenemos música Emisor ¡Adelante! ¡Ven que! Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alacación Mi mano derecha Un cuerno de chino El otro Kilo de polvo Un buen alipus y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerle en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo Atención, viene la siguiente monta Ahí está preparándose en el terreno de peligro Damas y caballeros, vamos a consumírnosla En una siguiente, que estarán pendientes en esta ocasión Quiero en mi velorio, no más mis amigos Los que andan en este rollo Llevando plantillos, que a todos ofrezcan polvo Que jueguen para allá, también gallos vino Vamos a hacer los meros tornos Ahí está preparándose esta ganadería, también instalándose en el café número uno Y hoy a día, en mis funerales, todos los gastos para Y hoy a día, en mis funerales, todos los gastos para el café número uno En la pelea, el toro no se detiene El toro vino a reparar Ahí está naturalizándose para que estén en precauciones en un segundo aire Balthazar, ahí está este cliente logrando imponer su ley Demostrando la experiencia que trae consigo El llamado Balthazar El que representa a Rancho el Herradero Bien hecho el trabajo Francisco Milenes Bien hecho el trabajo, bien hecho el desempeño Vamos a echarle la manilla Vamos a echarle los lazos Son los que está requiriendo este cliente Para poner tierra de por medio Se hizo lo que se hizo Ahí está dominado En el movimiento sigue Balthazar De los toros de Rancho el Herradero Hay que tendearse Hay que irse buscando Hay que irse preparando para el momento de cruzar la pierna Este toro que tiende a encorajinarse para que estén en precauciones Amigos de caballo, ahí es ese bien insertado Nos vamos hacia el centro de ruedo Para que venga el momento del descenso Mucho cuidado En el jaripeo todo puede suceder En el jaripeo nada está escrito Hay merito Hacia el centro de ruedo, amigos de caballo Para que venga el momento de cruzar la pernia Ahí está la piernilla intentando de bajarla Intentando de cruzar la piernilla El buen Francisco Mireles termina de esta manera Vamos echándole fuerte el aplauso Y de un buen conjunto cuando ya me estén pelando Que suena muy fuerte el corrido De mi último contrabanda Adorre mi tubo entera Como goma y rama Desde el escenario es el conjunto emisor De los temas bonitos De los temas que truenan De los temas que suenan en todo jaripeo Carro negro ochenta y nueve Recuerde darte yo quisiera Con tu cara y de doble monto Y tus llantas de cadera Y carregabas el polvo Para que nadie subiera El hombre que era tu dueño Maguilar es su sobrenombre Contreras su apelativo Que era un poquito más quieto Las cachas de su escuadra Traían cruzado su nombre Cruzaste mil carreteras Y caminos vecinales Las noches se miraban Que brillaban tus sonores Playas con la lengua al pecho A todos los cederales Ahí está la música para ustedes Desde el escenario Ahí estamos complaciendo La raza que ya está viraleando A tus grandes amigos De la capital potosina Que se dejaron venir con gusto Los saludamos Esa raza de Río Verde Sean ustedes bienvenidos A mí el alfano A mí la palabra A los arados Sí señor Selejoba Chaco Sele feliz Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Y aquella me dice animarme Echele ganas, geniente Echele ganas, geniente Y se ha visto el llamado comandante Es el equipo de Rancho Lagunal Con el cual vamos a lanzar Con el cual vamos a seguir la secuencia Hay que irse preparando Dicen que eres algo ciega Eso no me importa tanto Yo te quiero más a mi esposo No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Bajas y pangordoneando A mí los demás Y no me importa lo que digan Por ahí A mí los demás Te quiero mucho Muy bien de mi vida Y nunca nadie me podrá dejar de ti Ándale pues Ahí está la música Para ustedes Amigos nuestros Ahí estamos entregándosela Ahí estamos Lo mejor de la suerte Vamos a ver El toro sigue Tranquilito El toro Ahí está prestando Se vamos a ver Viene el turno Para el Ginete Ramón Navarro Representando el equipo De Rancho Laurel Para que también O se vaya preparando El equipo de Rancho El Diamante Ginete Manuel Aguilar Porque para ustedes Encargamos al llamado Rebelde Pero antes vamos a Consumir la monta La monta no se realiza Para mala fortuna Seguimos avanzando Señores Desde el escenario En música Y con gusto Aquí se la vamos a entregar Todos esos Tengo en la vida Los dos Tienen Mi fama La raza es la primera Pero no Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen Verde en la calma Y el hongo De un buen caballo Y las zancas De una dama Esa gente de cactus Al hongo De un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera La raza de la liber Y aunque me siento Buen gallo Me pierdo en unas cadenas A un cuaco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Ahora se levanta aquí Cuando me muera Quisiera Y con mi cuero Zorrala En busca de una montura Y lleno Sala una dama Y las días Después de muerto Si en cielo Mi alma reclama Y estaré Entre mis dolicios Echala bueno Los lomos De un buen caballo Y las zancas De una dama Cuando corrió el tantandero Ya muy tarde Se le dio un tiro Y el 19 de enero Girieron a Casimiro Gracias ranchito Y el rancho nuevo Señores Donde los hechos pasaron Recordando unas cadenas Dos pistolas Dispararon Muy mal heridos Fernández Del cero Lo levantaron Echala bueno Vamos a darte El tiempo está transcurriendo Vamos a darte Diene el turno Con el rancho Diamante Al carro Con mucho afán Ahí lo iba acompañando Su esposa Y un capital Ándale pues Ahí está la música Para ustedes amigos Vamos a seguir avanzando Estamos en espera Viene la siguiente monta Se trata Nada menos Que de rancho Diamante El toro Vamos a ver Ojalá que sea lo correcto Ojalá que Ojalá que Ojalá que